voy a necesitar que guarden silencio por favor ya empecé a grabar gracias al parecer a los cachorritos de un mes de nacidos no les interesa que yo esté grabando hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan pues miren la verdad les voy a ser súper sincera estos últimos días semanas la verdad es que he estado como que el tiempo no me alcanza qué onda o sea listo reorganizarme porque pues tengo seis cachorritos a los cuales hay que atender darles de comer limpiarles también soy ama de casa la mitad de mi tiempo trabajo los fines de semana no me quejo la verdad está padre como estoy viviendo lo que me toca vivir pero si tengo que reorganizarme un poquito entonces por ende hoy vamos a hacer un vídeo bien rápido porque tengo 20 minutos para grabar tengo que hacer de comer y tengo que limpiar porque los perritos ya comieron entonces probablemente vayan a hacer del baño entonces algo que siempre he querido hacer pero que considero que no tengo las habilidades es hacerme un doble delineado un doble delineado para mí se los voy a poner imágenes por aquí son cuando tienes un delineado negro y luego arriba tienes el glitter o platea o dorado si doble delineado entonces es lo que voy a tratar de hacer hoy por eso no traigo maquillaje por si no me sale mi delineado me lo puedo quitar y ya entonces lo único que voy a hacer o bueno lo primero que voy a hacer es preparar un poquito mis párpados con base de maquillaje que es la que me voy a poner al ratito para estar más o menos el mismo tono voy a utilizar maybelline super stay 24 horas en el tono 120 classic ivory entonces nada más para estar como al mismo color de una vez porque si no me gusta o si tengo que borrar algo pues es más fácil hacerlo sin maquillaje estamos de acuerdo lo que voy a hacer o al menos lo que en mi cerebro creo que puede funcionar es con este tinta line de visú que es el 10 que es plateado es este aquí lo que voy a hacer es que va a ser un delineado considerablemente grueso y luego voy a hacer un delineado negro considerablemente delgadito y eso me hace un doble delineado esa es mi mi lógica la verdad que no he visto tutoriales delineados así entonces no sé si vaya a funcionar porque no sé si es la manera correcta de hacerlo pero en mi mente sí funciona tiempo necesito una brochita angular limpia para poder hacer una colita con esto ahí vengo no me tardo no te voy a hacer un doble delineado yo creo que ahí está mi delineador platea que es el primero después voy a tomar bisou plumín delineador este es negro pero este es plumín líquido o sea bueno al menos el lapicito en los 100 plumones y con este voy a hacer un delineado negro más pequeño hay que hacer ambas colitas otra vez ya ven porque decidí hacer lo primero sin maquillarme ah 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 no se ve bien y si no pues es lo que mis habilidades me están dando por él pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a maquillar el resto del rostro verdad y maquillarme las pestañas y todo eso para ver cómo se termina viendo con pestañita postiza una chiquita a ver qué onda entonces pues ahorita regreso oigan pues ya me maquillé así queda el look la verdad miren no me molesta pero creo que me falta un poquito de práctica es la primera vez que lo hago no creo que esté tan mal sin embargo no está como así como perfecto entonces creo que con un poquito de práctica puede funcionar nos va a sacar un poquito más digo no es el mejor delineado del mundo verdad no quiero jactarme de que yo la reina de los delineados claro que no no está mal no o sea realmente no se ve feo solo se puede perfeccionar es la palabra perfeccionar entonces bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido mi experimento para que ustedes lo puedan intentar si lo intentan les sale más bonito que lo mío me mandan foto y si no también si ocupan un feedback me mandan foto y yo les digo y bueno no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de Youtube nos vemos a la próxima, bye bye y y y y y y y